Decidí unirme a esta causa de Pompis porque era necesario reconocer a esas madres 4x4, a todo su esfuerzo y su cariño. Pero no solo eso, sino también a dignificarlas y valorarlas. Así que ahora si la defendiste tanto en redes sociales, ¿por qué no se ve en la vida real? Los invito a todos a reconocerlas. Apuesto que nadie les ha dicho que es una mamá 4x4, aunque siempre estén ahí, frente a nosotros. Sacrificando su espalda para trabajar en dos cosas a la vez y doble jornada, con una fuerza insuperable e inagotable. Ellas se llenan de energía solo por un pequeño motor que las motivó y les enseñó a creer que nada es imposible. ¿Quién como estas mamás, que son padre y madre a la vez, enfrentan solas el mundo y lo absorben todo, para darle un mejor futuro a sus hijos? Definitivamente estas mujeres no la tienen fácil, pero es gracias a ellas y a su esfuerzo y sacrificio, que sus hijos estarán mejor preparados para enfrentar las adversidades en su vida y ser personas más exitosas. Pompis, inspirados en las mamás que lo absorben todo. ¡Oye, oye! ¡A ti te digo! ¡Suscríbete! 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 Gracias.